Dando gracias en todo, así se llama el mensaje de esta noche que estoy convencida que el Señor trae para la vida de ustedes. Hay un mensaje personal para cada uno, para todos nosotros, tanto paraguayos como extranjeros, pues como dice la palabra del Señor, Él gracias a nuestra cabeza de la nueva raza que es en Cristo Jesús. Somos hechos un solo pueblo en Cristo y esta palabra es para todos nosotros. Dios tiene un plan para todas las naciones, Él tiene un propósito y dentro de esos planes Él permite ciertas circunstancias que a veces nosotros no comprendemos. Es que de hecho, si las circunstancias que menos comprendemos son aquellas que son dolorosas, que son incómodas, que nos hace perder muchas veces aquello que amamos, aquello a lo cual estamos aferrados o apegados. Pero ¿quiénes acá pueden decir conmigo Dios tiene la costumbre de sacarnos de la acomodidad? Todos, todos. Hoy estaba haciendo una video llamada con mi hermana que vive en el extranjero, en Argentina, Buenos Aires. Hace 17, 18 años que ella vive allá. Ella está ahora recibiéndose de abogada por segunda vez porque ya se recibió acá, se fue a hacer su doctorado y bueno, ya han pasado 17 años casada con un porteño con dos hijos. Ese doctorado le duró por el momento hasta una carrera de vuelta. Y estábamos hablando de la circunstancia, le estaba contando de una situación muy dolorosa que hoy mi esposo fuimos partícipe. Partió un bebé de lo que es nuestra familia, más que vencedores, en el vientre de su madre antes de nacer. Y estuvimos hoy en el entierro de esta joya del Señor que ahora está en los brazos de su Creador. Y realmente qué difícil. Y le estaba contando a mi hermana ciertos detalles y ella me dijo, Lilian, ¿qué le podés decir a una persona así? Y ahí ella me abre su corazón y me dice, Lilian, yo tuve la oportunidad porque la pastora Luzma me pidió que yo visite a una chica de Paraguay, que es de la iglesia de San Antonio, que ella de repente vino a hacer de turismo acá en Buenos Aires, se cayó desmayada en la calle, le tuvieron que llevar al hospital y la pastora Luzma me pidió que yo vaya atrás de ellos para disponerme. Yo me fui, le conocí a toda su familia. Y justo fue la semana que también nosotros acá habíamos presenciado y estado ligados a cinco fallecimientos. Y esa semana ella también estuvo lidiando. Y esta querida hermana falleció al final de la historia. Pero ella me comentó que estaba a punto, antes de estar a punto de morir, de la nada, le dijeron los doctores, inmediatamente tienen que hacerle un trasplante de riñón. Y ella se quedó impresionada que siendo ella paraguaya, extranjera, en tierra ajena, en 24 horas el hospital se movilizó y consiguió un riñón. Y ella me dijo, Lilian, yo sentí algo, Dios me dio una revelación muy grande. Yo sentí que esta nación por Argentina es una nación, si bien muy golpeada a causa de sus pecados, pero es una nación que puede caer lo más profunda. ¿Cuántas veces ha caído profundo? Sin embargo, ellos vuelven a levantar. Y sabes que yo algo veo aquí en Argentina, me dicen, los hospitales se abren todas las puertas para recibir a los extranjeros. Se les da lo que necesita, la medicación, el tratamiento, nunca se ha cuestionado, ni siquiera si su inmigración no está regularizada. Y yo creo que Dios derrama una bendición sobre esta nación, en la cual mi hermana le toca servir ahí, verá, siendo paraguaya. Y me dice, Dios bendice a las naciones que acogen a los extranjeros. Y esta es una nación que se ha vuelto a levantar una y otra vez que parece que se funde, pero Dios lo vuelve a levantar de entre las cenizas y acá hay una bendición. Y eso me tocó hoy que ella me haya comentado, justo teniendo este mensaje para ustedes, pero teniendo en cuenta que esta hermana, a pesar de toda la ayuda que recibió, falleció, nosotras pudimos ver el mensaje de Dios detrás de la voluntad soberana del Señor. La gente en el mundo entero está pasando por situaciones de dolor. No somos los únicos que estamos viviendo historias tristes. Algunos están viviendo historias tristes en su propia tierra, otros salen de su tierra y van a otro lugar también. Y hay una realidad, la vida está también acompañada de tiempos de escasez, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento. Lo bello de nosotros, el pueblo de Dios, es caminar con el Señor en esos tiempos y en esos lugares. Y cuando nosotros aprendemos a caminar en dependencia de Dios, nosotros podemos ver la mano de Dios aún en medio de la tierra árida. Aún en medio de aquello que parece que no puede fructificar y no pueden hacer nada bueno, Dios envía un maná sobrenatural. No tendrás ahí quizás una panadería dispuesta para vos, pero el Señor cuando te quiere bendecir, Él va a hacer que del cielo baje tu pan. Y si vos no tenés que comer o que tomar, Él va a hacer, si no tenés un pozo, Él va a hacer que de la roca, de la peña, salga tu provisión y sacie tu sed. Es tan diferente caminar con el Señor en el desierto. Y ustedes saben que yo estoy dando ejemplos del pueblo de Israel cuando tuvieron que salir de esa esclavitud de 400 años y cruzar ese desierto. 40 años donde Dios fue fiel día a día. Y ellos comenzaron a reclamar. Y eso fue algo demasiado. No se dieron cuenta del peligro que representa el hábito del reclamar, del quejarse. Ellos no dimensionaron lo que significaba espiritualmente tener el hábito de reclamar por lo que no tenés. y no dimensionaron el poder de lo que significa dar gracias a Dios en todo, en toda circunstancia. En Efesios 5.9 hay un mandamiento, para mí es un mandamiento, para ustedes y para mí, para el pueblo de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos vivir esta vida como ignorantes de la misericordia de Dios? ¿Cómo me gustan los salmos? ¿Cuántas veces repite en los salmos que Dios tiene una misericordia que es para siempre? Hay un salmo, disculpen que no lo recuerde, que continuamente desde el principio hasta el final, en cada verso termina diciendo, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y una persona hasta se cansaría de leer tantos versículos que terminan para siempre es su misericordia. Pero cuando Dios insiste de manera puntual, parece así como un recitado, una repetición continua, es porque Dios sabe que nuestro corazón es fácil de endurecerse en la escasez. Es fácil, somos fáciles de endurecer el corazón. De hecho en Hebreos y en los Salmos, el reclamo de Dios al pueblo de Israel era diciéndole a ellos, si oyeres hoy la voz de Dios, del Espíritu, no endurezcan su corazón. Y ellos fueron endureciendo su corazón, que quizás no fue de un día para el otro. Cierto, habrá sido un proceso, pero es como una receta para un pastel. Ese pastel tiene un ingrediente, tiene varios ingredientes, perdón. Y ellos completaron la lista de los ingredientes, en este caso de los hábitos, que nos puede llevar a tener un corazón duro. Y una de ellas era la queja, era la calumnia, era la soberbia, era la victimización. Y todo eso hizo que ellos endurecieran el corazón. Ni una persona que tiene el corazón duro no puede oír la voz de Dios. Y mucho menos puede ver la misericordia de Dios que nos acompaña día tras día. ¿Cuántas veces estuviste en peligro de muerte y ni te percataste? ¿Cuántas cosas Dios te va a mostrar en el día final de todo lo que Él te libró? La Biblia dice, para siempre su misericordia. Y Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo. Por todo, por todo, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que a causa de nuestras inmadureces espirituales y sobre todas las cosas, una inmadureza espiritual que se resume en ceguera espiritual, en ignorancia espiritual, decimos, bueno, es fácil dar gracias al Señor cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando no me sale esa puerta abierta? Que yo tanto estoy pidiendo a Dios para que me salga ese trabajo. Y le decimos, Señor, yo no te estoy pidiendo quizás ser multimillonario. Te pido el pan de cada día, Señor. Te pido cosas básicas, Señor. Y qué difícil es cuando uno, como hoy que estuvimos esta experiencia con mi esposo, con esta familia que les pido estén orando por la familia del hermano Abraham y Cari, que, perdón, no recuerdo, Marecos, Marecos, Abraham, Marecos, la familia Marecos. Ténganle en su oración. Están pasando por una prueba muy dura. Qué difícil. Qué difícil es decir gracias a Dios en esa circunstancia. En mi mente, después de muchos años de leer la palabra de Dios, conocer biografías de los santos, de los hijos de Dios, de haber escuchado tantas situaciones difíciles, yo sigo sorprendiéndome que delante de circunstancias, eventos como esos, no tenemos palabra. Tenemos palabra para el que empobrece, para el que se enferma, para el que pierde. Tenemos palabra incluso para aquellos que pierden parientes y adultos grandes. Tenemos palabra para aquellos que están en soledad, aquellos que están en depresión. Tenemos palabra para casi todo. Pero para una persona con la situación ocurrida no tenemos palabra. Y sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a que tengamos un hábito, es un ejercicio espiritual, dar gracias en todo. Y fuimos a ese velorio. Y yo decía, Señor, tenemos que adorar, tenemos que cantar. Viendo ese pequeño yaciendo ya para su destino, nosotros, yo empecé a pensar, ¿qué canto? Y terminé cantando tu fidelidad. Y por último, la música, gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Porque la palabra de Dios dice, das gracias en todo. Es algo espiritual. Yo quiero que ustedes entiendan que este es un hábito espiritual. No es algo que razonablemente lo haríamos nosotros, porque razonablemente damos gracias cuando todo va bien. Esa es la razón humana. Pero esto es algo espiritual. Esto es un ejercicio espiritual. Si fuésemos más conscientes del valor que trae las experiencias negativas de la vida. ¿Cuántos beneficios traen la adversidad y los malos tiempos? ¿Cuánta ganancia para nuestro crecimiento espiritual, personal y también la calidad de persona que va construyendo en nosotros? Daríamos gracias al Señor, pero una gratitud genuina, aún en esas experiencias adversas. La Biblia dice y dice la verdad. Todo, todo ayuda a bien para los que aman al Señor. Le dije a Karina en el hospital, le dije, Karina, yo no tengo una palabra específica para decirte por qué pasa esto. Yo no tengo una respuesta. Solamente te puedo testificar lo que he visto durante estos casi 25 años que le sirvo al Señor. Lo único que te puedo decir es que tanto mi esposo y todo el equipo pastoral, al haber acompañado a una Grey, que durante los años han pasado por tantos golpes, tantas bendiciones, pero también golpes en sus vidas. Sabemos la historia de la familia, de sus hijos, de los padres, de los matrimonios. Y lo único que te puedo es testificar que Dios torna todo en bendición. Y no te puedo explicar cómo lo hace porque es algo muy personal. Y es algo muy espiritual. Y no te puedo, no tengo palabras humanas para expresar y decirte cómo es que Dios va a hacer que esto se torne en una bendición para tu vida. No puedo porque no soy Dios, porque solamente Dios puede traer resurrección detrás de una muerte cruel en la cruz del Calvario. Y le dije, quiero que entiendas algo. Date cuenta que todas las historias del Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres que sufrieron sus vidas, áreas o puntos de su historia, es un paralelismo de Cristo. Encontramos a José, encontramos a Moisés, y podemos ver en el Nuevo Testamento que los apóstoles, muchos de ellos, toman esa historia de sufrimiento, de humillación, de pérdida, de dolor, como un paralelismo de la vida de Cristo. Y quiero decirte que eso no termina. Quiero que entiendas esto. Nuestra vida, hay circunstancias de tu vida, ciertas áreas donde todavía sigue siendo un paralelismo de la historia de Dios. Porque todo esto se trata de Dios. Él es el personaje principal. Tengamos la capacidad de dar gracias a Dios en todo, en todo y en todo tiempo. Cuando tenemos experiencias que Dios lo torna para bendición, como acabo de mencionar, las escamas de la ignorancia comienzan a caer de tus ojos. Escamas que están en nuestra mente, capas, que trae ceguera, que nos lleva a una, o que nos mantiene en una ignorancia. Pero cuando viene en medio de esa experiencia dolorosa, la presencia y la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios hace que esas escamas se desvanezcan, que la ignorancia retroceda. La ignorancia, que es una ceguera por la cual tenemos que pelear mucho. Tenemos que pelear contra la ignorancia de nuestras almas. La ignorancia de no ver a Dios en todo. La ignorancia de no ver a nuestro Dios involucrado en todo lo que sucede en tu vida. Y todo lo que está sucediendo en nuestras naciones. La ignorancia nos mantiene en una vida llena de comodidad. Así es. Y siempre nos mantiene entretenidos, valga la redundancia, en todo lo que representa entretenimiento. Fíjense, a veces nosotros llegamos cansados del trabajo y tenemos maneras de descansarnos emocional o mentalmente. Mi esposo y yo, por ejemplo, a veces llegamos y estamos cansados y tenemos nuestra expresión de decir quiero desenchufarme. Eso significa no quiero hablar nada de problemas, no queremos saber, no queremos hablar del trabajo. ¿Le pasa? ¿Le pasa? grabamos una película y empezamos a ver, nos relajamos, miramos, comentamos la película. No, no, no está mal. Pero eso es una cosa muy pequeña comparada con el entretenimiento que le tiene atrapada a la gente haciéndole creer que mientras que yo tenga una cosmovisión inreal de la vida significa que yo estoy disfrutando la vida, que yo soy amor y paz, que yo soy una persona que no me complico, pero cuidado, cuidado, porque también en los desiertos hay manifestaciones sobrenaturales que no lo vas a encontrar en los campos que están llenos de provisión. Cuidado, porque en medio del desierto de tu dolor, esos son los lugares donde más Dios se revela. El hombre puede conocer más a Dios en su mayor momento de humillación. ahora nosotros queremos mantenernos entretenidos porque nos queremos mantener alejados de los afanes de la vida. Yo diría más bien de la realidad de la vida. Pero claro, hasta que Dios decide correr la cortina de la realidad, todo está bien. Y cuando Él corre la cortina de la realidad, nos asustamos, la gente se asusta y empieza a decir Dios está contra mí, Dios me abandonó, Dios no me oye. No, no, no. Una dosis de realidad al ser humano le cae muy bien para tener la experiencia de que Dios es real. En Job 2, que ustedes conocen su historia, un hombre que perdió todo en un día, familia. Él perdió no solamente a todos sus hijos en un día, no perdió solamente todos sus bienes, Él también perdió a su esposa. La Biblia no dice que la esposa la abandonó, pero la Biblia dice que el corazón de la esposa estaba lejos, ya había abandonado también. Ese hombre se quedó solo de verdad y después le rodean sus amigos que tampoco no podían contenerle a Él en la tamaña prueba que Él estaba viviendo. Fíjense lo que le dice la mujer en el 9, entonces le dijo su mujer a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. fíjense hacia qué punto ella está definiendo la integridad, lo asocia con las palabras que salen de la boca. Una persona puede perder su integridad hablando necedades contra Dios. Una persona puede perder su integridad del alma maldiciendo y ella le dijo maldice a tu Dios y quizás vos no maldecirás el nombre del Señor pero yo quiero que hagamos esta pregunta, no nos quejamos contra Dios, a veces no queremos ser tan directos pero nos disfrazamos nuestras quejas internas con una victimización. a mí luego siempre me pasa esto, por qué a mí me toca esto y tenemos que ser más valientes hermanos, tenemos que ser valientes delante de las pruebas de la vida porque todas estas circunstancias sencillamente está creando mayor quilate de personas, está creando un peso de gloria dice el apóstol un peso de gloria sobre tu vida ¿cómo cruzas la adversidad? con palabras necias ¿qué estás haciendo ante las circunstancias difíciles? ¿estás adorando o estás maldiciendo? ¿estás dando gracias o estás diciendo palabras de aborrecimiento? acá el consejo de la mujer de Job para mí fue la boca del diablo porque quería que Job pecara con su boca y nosotros pecamos a veces todos los días con nuestra boca murmurando y quejándonos por lo que no tenemos más bien deberíamos alabar y agradecer a Dios por todo lo que tenemos ese tiene que ser un ejercicio diario todos los días yo debo de agradecer hoy cuando salí de casa y trato de constantemente ser más consciente de lo que yo estoy haciendo a cada momento del día cuando estoy me levanto a la mañana digo un día más gracias Señor un día más me estás regalando cuando estoy comiendo y como la comida digo gracias Señor hoy me permitiste comer y no solamente tengo comida tengo salud para comer porque hay quien tiene pero no puede comer porque no tiene salud y gracias Señor porque puedo tengo para comer hoy puedo comer hoy y lo puedo disfrutar porque mi mesa es una mesa de paz y no de rencilla porque hay gente que trata de comer afuera de la casa porque en su casa no hay paz hay para comer hay salud para digerir pero no hay paz salía de la salía de la de la casa para venir aquí y le dije gracias Señor porque tengo ropa para ir a predicar gracias es una disciplina que yo me he puesto durante muchos años todo el tiempo dar gracias por las pequeñeces parece pequeñez pero yo sé que hay gente que no tiene lo que comer y eso es algo muy grande en la vida de muchas personas hay gente que no tiene ropa que no tiene un calzado y el Señor nos dice seamos más conscientes porque cuando somos más conscientes de lo que Dios nos está dando nos convertimos en verdaderos adoradores y en espíritu y en verdad porque una persona que es un adorador de verdad no solamente busca la santidad para su vida sino que su boca es como un tocadisco que continuamente está cantando el cántico divino gracias Señor gracias Señor y reconocemos que Dios ha sido bueno que para siempre ha sido su misericordia que nos ha guardado y que nos seguirá guardando le dije al Señor antes de venir que es privilegio Señor no solamente tengo el privilegio de ser tu hija eso nomás luego ya es todo mi nombre está escrito en el libro de la vida le dije gracias por permitirme predicar tu palabra Señor gracias Señor porque que soy yo como dijo David que soy yo para que te acuerdes de mí y de repente le dije ay Señor mejor no te hago recordar que soy mejor vos sabes por qué y no te quiero hacer recordar porque genuinamente soy consciente que no me merezco pero su misericordia ha sido inmensa en tu vida yo sé que has tenido muchos problemas en tu en tu nación y tu nación está con con problemas seguramente como esta nación ya te habrás dado cuenta es como aquellos que se quieren mudar de colegio o se quieren mudar de iglesia hasta que llegan se dan cuenta que todos los lugares mientras hay gente hay pecado hay pecadores y pecadoras entonces vamos a tener que seguir lidiando y creciendo en nuestro carácter cristiano pero Dios en este tiempo también te está llevando a un proceso de sanidad a un proceso de dependencia en esta tierra extranjera y Dios te está dando armas espirituales se acuerdan la historia de Noemí cuando ella pierde todo en tierra extranjera pierde sus bienes pierde su marido pierde sus hijos y aún de las dos no era solo una va con ella pero quiero decirle algo en medio de su dolor aunque ella retorna a su nación y ella dice ya no me digan Noemí díganme Mara que significaba amargura ella cambió su nombre ella permitió que las circunstancias definieran en su identidad porque tu nombre es tu identidad especialmente en esa época tu nombre definía tu propósito de existencia y ella estaba diciendo yo existo para sufrir para la amargura pero Dios en su misericordia le mostró que él en sus propósitos eternos no se sujeta al estado de ánimo infantil inmaduro e ignorante él hace lo que quiere ella no se estaba dando cuenta que le estaba trayendo nada más y nada menos creo que llegó a ser creo que ella era no sé si la bisabuela o tatarabuela del rey David dentro de la genealogía del señor Ruth una moabita no nos damos cuenta no tenemos visión espiritual entonces perdemos esa capacidad de ser agradecidos que el señor nos dé la libertad de poder ver cuán bueno es contigo conmigo esa mujer le dijo a Job maldice peca con tu boca vos no lo hagas no hagas como el pueblo de Israel que pecaba con su boca maldecía pero fíjense lo que dijo Job en ese momento como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado como cualquier mujer necia como cualquier persona vacía necio es una persona necedad de la necedad está ligada con el vacío con la huequeza con una persona que es que no tiene contenido espiritual que no tiene visión que es liviano en sus apreciaciones sin criterios pero nosotros no vamos a ser así nosotros vamos a hablar como mujeres virtuosas como hombres de sabiduría él le dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecojo con sus labios vamos a recibir el sí de Dios y no vamos a recibir el no de Dios yo he aprendido algo a darle gracias a Dios cuando algo que anhela mi corazón no sale y cuando ustedes saben quien no ha tenido un anhelo en su corazón por eso tenemos que orar de esta manera señor yo quiero yo anhelo esto dame si vos lo querés también para mí si esa es tu voluntad porque yo digo una cosa la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta entonces para qué me voy a aferrar tanto a mi voluntad si yo realmente no sé si mi deseo es el mejor es el bueno es el perfecto vos podrías estar deseando con toda la fuerza de tu corazón algo que está delante de tu mirada de tus ojos y de tu pensamiento pero el señor desde arriba que ve a millones de distancias hacia adelante puede estar diciendo mi querida hija mi querido hijo como te quiero bendecir pero si yo te doy esto la gran gloria que te quiero dar se va a tropezar se va se va a trazar entonces seamos más pragmáticos en nuestra manera de caminar en la fe si lo quiere Dios amén pero si Dios no te ha dado gracias señor gracias señor vos tenés una voluntad buena agradable y perfecta los tiempos de Dios son perfectos para tu vida el lugar que Dios tiene para vos es la perfecta voluntad de Dios para tu vida la gente que te va a rodear que Dios ha visualizado que Dios ha planeado es lo perfecto para Él por algo te apartará de gente por algo te apartará de lugares por algo te cerrará ciertas puertas Dios es perfecto en su voluntad da gracias a Dios en todo tiempo Job dijo lo siguiente en el 42 el valor de la experiencia fíjense yo conozco que todo lo puedes Job quien perdió todo ahora después ya de salir de esa prueba saliendo de esa prueba como oro refinado de un horno siete veces y no es más recalentado porque no sé qué decir cuando se trata de perder hijos ni siquiera los bienes sino los hijos pero Él en ese desierto terrible de su vida esa experiencia tan denigrante y humillante Él dice ahora yo conozco la adversidad trae conocimiento de Dios la soledad el silencio los desiertos trae conocimiento de Dios quiero decirte vos que estás en este país que quizás todavía las cosas no están como vos soñaste vas a conocer más a Dios en esta tierra Dios se va a revelar en tu vida y Él va a ser fiel y misericordioso contigo yo quiero decirte lo que siempre digo camina con Dios como Adán caminaba en el jardín y Él caminaba y dice la Biblia que Él cada tarde venía a caminar el Señor venía a caminar con Adán y Él le instruía y dice la Biblia que en un momento Dios le decía mira allá en ese río hay tal piedras preciosas y en ese río hay tal tal cosa te va a servir para los comercios y tal río esto un estratega comerciante un estratega de negocio y nos dice ¿cuál es ahí el secreto? el secreto es caminó con Dios caminá con Dios caminá con el Señor Él te va a decir mira allá detrás de esa relación asóciate a esa persona con esa persona no te asocies Él sabe detrás de qué persona en este país está la bendición para tu vida y sé guiado por el Espíritu Santo y obedece osadamente cuando Él te dice y caminá y decir Espíritu Santo buenos días hoy quiero oír tu voz la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu en el nombre de Jesús mi corazón está dispuesto mi mente está abierta tengo sed de tu palabra quiero habitar en tu presencia quiero caminar en la calle con tu presencia estoy atento a tu voz Espíritu Santo con quien hablo con quien no hablo donde me meto donde no me meto el Señor tiene un destino para vos voy terminando dice ahora yo te conozco y conozco que tú todo lo puedes usted hay algunas personas que quizás acá están sin trabajo alguna situación algo que todavía no salió o no está saliendo por favor te pido que le digas en esta noche al Señor yo conozco que tú todo lo puedes Señor tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento quien es el que tuerce la mente de nuestros enemigos dice la Biblia por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía ah que pasó Job que ahora si comprendes que pasó ahora Job que ahora si yo conozco a Dios él dice oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás te preguntaré yo hablaré yo te pregunto y vos me enseñas no es que yo te digo Señor haz esto Señor quiero esto no, 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 no yo te pregunto y vos me decís que yo tengo que hacer de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza me arrepiento él dice me arrepiento de la soberbia de decir yo sé lo que está pasando no el Hijo de Dios sabe lo que está pasando solamente de rodillas en la presencia del Señor solo ahí sabemos lo que está pasando realmente no por lo que ves en las noticias no por lo que ves en los periódicos no por lo que ves en la calle el creyente sabe todo cuando se arrodilla cuando camina con Dios ¿por qué no somos gente grata? ¿por qué no somos agradecidos en todo? en todo aún en las heridas de dolor ¿por qué no somos gratos? no somos gratos porque ignoramos la bondad de Dios no somos gratos porque tenemos amargura en el corazón no somos gratos porque traemos hábitos de decir palabras necia no somos gratos porque muchos somos tendientes a ser negativos en nuestra manera de ver pesimistas dramáticas y no podemos vivir así como Dios dijo del pueblo de Israel siempre andan vagando en su corazón o sea que para Dios el pueblo de Israel que dio vuelta 40 años en el desierto fue porque en realidad estaban vagando en los complejos y en los vacíos de su alma el desierto era más en el corazón de ellos que geográficamente y yo quiero decirles algo hay gente que es muy positiva hay gente que sencillamente Dios ya trató con su fe la gente agradecida recuerden son gente de fe y cuando ven malas circunstancias dicen gloria a Dios Dios me cerró la puerta me está cuidando no permitió esto me está cuidando es que se va a llorar no me dio el caramelo no me dio el chupetín me está cuidando me está cuidando Dios es mi escudo defensa mía defensa de su pueblo hay gente que su fe ha sido muy probada y aprobada y ha aprendido el hábito de hablar con una boca de fe no peca con su labio pasó muchas cosas en su vida y aprendió la lección yo te pido no seas de tropiezo si vos no tenés la fe aprobada si vos no sos una persona positiva agradecida no seas de tropiezo para los que si tienen fe no le arrebates el gozo de la gratitud porque la gente grata es feliz es feliz es contenta tiene visión puede ver la gracia de Dios y siempre ríe y siempre va a tener un motivo para bailar y cantar en el día siempre y esa persona es una persona que tiene más que el mundo tiene el reino de Dios en sí entonces yo pido que aquellas personas que aún no son gratas en todo con el Señor déjense ser tratados con el Señor por el Señor y los que son gratos sigan disfrutando del gozo del Señor en sus vidas vamos a ponernos de pie gracias al Señor en todas las cosas y los que son gratos